Supongamos que sabes boxeo y que lógicamente te gusta practicarlo. Entonces vas retando personas al azar dentro de los gimnasios para echar unos guantes. En plan, oye tú, ven aquí, que nos vamos a pegar cuatro hostias. Hasta aquí todo medianamente normal, ¿no? El problema viene cuando tú retas a personas que no saben boxeo y que encima se creen que van a ser unos guantes amistosos. Pero tú te lo tomas como un combate real. El problema se agrava cuando en tu cabeza creas un mundo paralelo donde vas contabilizando todos esos guantes como si fueran combates reales y te creas un palmares en tu cabeza. Señores y señoras, con todos ustedes les presento a Charlie Zelenoff. Zelenoff. Me encanta ese off, como si lo apagase. También apodado coloquialmente como el boxeador psicópata. Este hombre, troll o psicópata, va retando a personas al azar dentro de los gimnasios. Toda persona, a priori, piensa que son unos guantes amistosos. Pero para su sorpresa, desde el segundo número uno, este hombre ataca a las personas como si fueran presas. Desde un primer momento les deja bien claro que de amistoso nada. Se lo toma como si fuera un combate real. Obviamente, esto pilla por sorpresa a la mayoría de personas que no saben cómo actuar y se quedan siquiera sin defenderse. Cada vez que gana un lance de este índole, este hombre sigue contabilizando todos estos lances como si fueran combates reales. Y agrandando así su palmarés mental y su leyenda mental. En su mundo paralelo aseguraba ostentar récords impresionantes e incluso cinturones de algunos campeonatos. Campeonatos inexistentes o creando en algunos casos falsificaciones. La popularidad de Charlie fue aumentando en el momento que empezó a acosar, insultar e increpar al campeón de los pesos pesados, el señor Wilder. El acoso fue tan desmesurado que al final el campeón aceptó el reto y se vieron las caras en persona. Como no podía ser de otra manera, dadas las diferencias físicas y la abismal diferencia boxística, la balanza solo se podía decaer de un lado. Del lado de Wilder. No, 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 no. Charlie, cuando las cosas se ponen serias, cuando las cosas se ponen chungas, suele fingir algún tipo de dolor o huye como si de una rata se tratase. Como las putas ratas. Pero no, no termina aquí sus enfrentamientos con personajes ilustres. A base de un acoso masivo, también consiguió enfrentarse con el padre del mismísimo Mayweather. Mayweather Sr. es un señor de más de 60 años, pero a pesar de ello, la diferencia técnica es abismal y controla con sangre fría todos los envites del joven Charlie. ¿Qué es lo que más me ha hecho? ¿Qué es lo que más me ha hecho? ¿Qué es lo que más me ha hecho? ¡Suscríbete! Y como no, podría ser de otra manera, cuando Charlie empieza a ver que las cosas se ponen un poco difíciles, pues huye del río. Pero esto nos deja ver una peculiaridad muy fea del señor Charlie. Le encanta atacar por la espalda. Y cuando el señor Mayweather se da la vuelta, entra al ring y le propina a traición un golpe muy duro por la espalda. La reacción tiene una reacción y al final el boxador psicópata acaba recibiendo un gran correctivo por parte del equipo de Mayweather. Sinceramente, creo que tiene un ángel de la guarda o una flor en el culo porque exponerse a tantos enfrentamientos y salir relativamente airoso, cuanto menos, es una gran fortuna. ¿Charlie Zelenoff, el boxeador más troll de todos los tiempos o un auténtico psicópata? Juzguen por ustedes mismos. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y como siempre os digo, muchas gracias por verme. Un saludo, un abrazo y hasta luego. Un saludo, un abrazo y hasta luego.